Bienvenidos a un nuevo video de Profe Matemafísica. Voy a explicar cuáles son los elementos de una parábola. En primer lugar, toda parábola... Toda parábola... Tiene... Un eje principal. Un eje principal. Ese eje principal puede estar ubicado... Voy a indicarlo. Ese eje principal puede ser paralelo... Al eje X. Puede ser paralelo al eje X. Puede ser paralelo al eje Y. El eje principal. Vamos a tratar de ubicarlo... El eje principal. Entonces, toda parábola tiene un eje principal. El eje principal... Divide la parábola... Un eje principal... Que divide... La parábola... En dos partes iguales. Es decir... Es decir... Que la parábola es simétrica a su eje principal. Cuando la parábola está... Abierta hacia la derecha... O abierta hacia la izquierda... Abierta hacia arriba... O abierta hacia abajo... Entonces... En el... En... En este caso... La parábola... Cuando es paralela... Cuando... El eje principal... El eje principal... El eje principal... Es paralelo a X... Paralelo al eje X... Puede tener dos posiciones. Una primera posición... La parábola... Se abre... A la derecha. Y una segunda posición... Como lo muestra la figura... La parábola... Se abre... La parábola... Se abre... A la izquierda. A la izquierda. Lo mismo sucede... Cuando el eje principal... Es paralelo al eje Y... Digamos que es... El... Dibujo 3... Y la figura 4... Cuando... El eje principal... Es paralelo... Al eje Y... La parábola... Tiene dos posiciones... La parábola... Se puede abrir... Se puede abrir... La parábola... Se puede abrir... Se puede abrir... Se abre... Hacia arriba... La parábola... Se abre... Hacia arriba... La parábola... Se puede abrir... La parábola... La parábola... Se abre... Hacia abajo... Hacia abajo... Como muestra la figura... 4... Esta figura que vemos acá... Esta figura... Bien... Entonces... En esas condiciones... Para cada una... De ellas... Habrá... Una... Una ecuación... Entonces... Le vamos... Eje principal... ¿Qué otros elementos... Tiene la parábola? Entonces... La parábola... También... Puede tener... Los siguientes elementos... O tiene mejor... Tiene... Un vértice... Tiene... Tiene... Un vértice... Un vértice... Tiene... Un foco... Y tiene una... Directriz... Entonces... Cuando la parábola tiene... Este punto... Que tenemos aquí... Es el vértice... Tiene otro punto... Ubicado en esta posición... Que es... El foco... Y tiene... Una recta... Que está ubicada... En esta posición... Y esa es la... Directriz... Esa es la... Directriz... O sea... Eso es... P... Lo mismo sucede aquí... Este es... El vértice... Por aquí estará... La directriz... Y por acá... Vamos a tener... El foco... El foco... Y esto es... P... Este... Para esta parábola... Este es el vértice... Por acá vamos a tener... El foco... Y por acá... Entonces... Vamos a tener... Ubicada... La... Directriz... La directriz... En esta parábola... Este será el vértice... Por aquí tendremos nosotros... La... Directriz... La directriz... Y por acá tendremos... El foco... En cualquier parábola... En cualquier parábola... Vamos a encontrar... Que el vértice... El vértice... Se encuentra... El vértice B... Se encuentra... Entre... Se encuentra... Entre... El foco... Y la directriz... Entonces... Observemos... El vértice... Se encuentra... Entre... La directriz... Que es esta línea... El vértice... Se encuentra... Entre... La directriz... Y el foco... En esta parábola... El vértice... Se encuentra... Entre... La directriz... Y el foco... En esta parábola... El vértice... Se encuentra... Entre... La directriz... Y el foco... Y en esta parábola... El vértice... Se encuentra... Entre... La directriz... Y el foco... Esa es una... característica de la parábola. Y por último, el otro elemento que forma parte de la parábola se llama el lado recto. Y el lado recto es la recta que une dos puntos de la parábola y que es, pasa por el foco y es perpendicular al eje principal. Entonces, vamos a definirlo. El lado recto, el lado recto, es la línea que une, que une dos puntos, dos puntos de la parábola, de la parábola. Pasa por el foco, pasa por el foco y es perpendicular al eje principal. Entonces, voy a dibujar el lado recto de esta parábola, el lado recto de esta parábola y el lado recto de esta parábola. Vamos a subirla un poquitico para que se note que pasa por el foco. Listo, esos son los elementos de cualquier parábola. En resumen, son el eje principal, el eje principal, y el eje principal, el eje principal contiene el vértice, la directriz, la directriz, la directriz y el foco. La directriz y el foco. El lado recto, el lado recto, el lado recto, que pasa por el foco, pasa por el foco y es perpendicular al eje principal. En otro video, estudiaremos la ecuación de la parábola. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis y los espero para un próximo video.